Tengo unas ganas locas de ver la casa y apostar otra vez por Casa Décor. Los salones que tiene y las molduras. El espacio en sí ya, el edificio es precioso. Toda también la historia que nos cuenta el edificio, todos esos detalles que hay. Es un sitio increíble, una maravilla en el centro total de Madrid. Es maravilloso porque no dejamos de estar en el corazón de Madrid, el barrio de Solamanca. El edificio es fantástico, con muchísimas posibilidades.